El PEAM 11 organizó una tarde de tertulia en el marco del 471 aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, que ofreció como temática central la historia de mujeres que fueron protagonistas en la historia de la provincia y el país por sus aportes desde diferentes dimensiones. Estudiantes del Taller de Teatro del PEAM, músicos e invitados especiales interpretaron cuadros teatrales, danzas y canciones alusivas a la vida de Catalina de Enciso, María Remedios del Valle, María Antonia de la Paz y Figueroa, Mamantula y La Rubia Moreno. Son cuatro momentos históricos en lo que cada personaje femenino va a intervenir de una u otra manera. Es que la historia santiagueña y la historia en general es sumamente chica y nos da la posibilidad de múltiples creaciones artísticas. Y entonces hemos recurrido al arte en sus múltiples manifestaciones para presentar los personajes, las situaciones, los momentos fundamentales y sobre todo vamos a tener un cuadro muy importante que es el de Mamantula y creamos la canción especial para esta oportunidad en modo de homenaje. Nos sentimos muy orgullosos de tener una santa santiagueña y argentina y importante para el mundo entero. Se buscaba hacer como una evolución de la historia, entonces se ha buscado una representante de lo que sería la conquista, una que haga referencia a la dimensión espiritual como Mamantula, pero también buscaba otro referente que sea del marco de la actualidad de los afrodescendientes, como es María Remedios y posteriormente la Rubia Moreno, que está representando la construcción del estado provincial aproximadamente en 1870 al tiempo de los Tahuadas. El teatro actualmente se enriquece con la historia, que la historia enriquece al teatro, pero además con la poesía, con la música que hacen que desde una multiplicidad de perspectiva uno pueda conocer la historia de Santiago del Estero.